Y hoy nos venimos a celebrar los 19 años del Partido Patria para Todos, 19 años de lucha por el camino de Alfredo Manero, por el camino de Chávez, leales a Maduro, con eficacia política y calidad revolucionaria. Esto es La Otra Televisión, vamos a ver qué más nos encontramos en esta celebración. Estamos celebrando los 19 años del Partido Patria para Todos, uno de los partidos de vanguardia revolucionaria, de Real Vanguardia Revolucionaria, y lo tenemos, una demostración de movilización en Caracas, celebrando los 19 años. Es por ello que nosotros, de Patria para Todos, le decimos que somos los pioneros en defensa de la moneda nacional. Fuimos los primeros, los únicos, podemos decir, que pusimos una denuncia de la fiscalía. Somos nosotros los que estamos impulsando la tesis del socialismo ético-productivo. Somos nosotros los que creemos realmente en los productores. Para ello hemos creado y se ha montado el equipo de productores por la parte de la Aries Nacional. Somos nosotros los que tenemos el equipo de la juventud de Patria para Todos, que es la real garantía de que la revolución se mantenga, que prevalezca en tiempo. Somos nosotros los que creemos en los movimientos. Gracias a Dios hemos impulsado, gracias a la providencia, hemos venido impulsando los consejos locales de prevención pública con una política consagrada y de orden constitucional. Se hace poca y quedarse rompe el agua, ayayay, el agua, ayayay, el agua, ayayay, el agua. Si le quitan el veneno. Yo me llamo con la violencia. 19 años de lucha, de perseverancia, de generar políticas revolucionarias, con un inmenso y gran esfuerzo. Pero aquí estamos, siempre presente y consecuente con nuestro pueblo y con una visión política madura. Madura por madura y madura por nuestra condición revolucionaria, como decía Alfredo Maneiro, calidad revolucionaria y ética. Y eso nos caracteriza como partido. Somos un partido que le hemos dedicado el inmenso esfuerzo y compromiso a nuestro pueblo y a la lucha revolucionaria. De manera como nos sentimos orgullosos y vemos como estamos creciendo y hay receptividad de los sectores populares a enfrentar nuestra propuesta política. El otro mensaje al pueblo venezolano es que siempre vamos a estar con el pueblo de la ciudad, en cualquier circunstancia. El PP nació justamente con ese nombre, patria para todos. Cuando nadie en el país se atrevía o quería hablar de socialismo, el PP levantó las banderas de la patria y decir patria y una patria para todos, es decir, el socialismo. Porque el socialismo es equidad, es igualdad, es ética, es justicia. Y eso fue lo que nosotros planteamos en nuestro nacimiento. Y además decíamos, para lograr una patria para todos necesitamos refundar la patria, refundar la república. Y luego, unos años después, obtuvimos el triunfo con el presidente Chávez y justamente el primer día saben que nunca traicionó al pueblo, como tampoco patria para todos. Señaló que juró ante la constitución moribunda que iba a darle cabida a la refundación con una nueva constitución. Y eso fue exactamente así. Patria para todos estuvo con sus diputados en la Asamblea Nacional Constituyente. Y desde entonces nunca hemos bajado las banderas. En cualquier circunstancia, en la noche más oscura, cuando hay tempestades, siempre va a estar brillando el lucero del PPT, que es más que un símbolo, es una realidad. En todos los momentos. Y nosotros le decimos a los jóvenes y a los militantes de los otros factores revolucionarios que no se rindan, que avancemos hacia socialismo y un gobierno de gran polo patriótico. Bueno, y así se está desarrollando el decimonoveno aniversario de Patria para Todos por el camino de Chávez, por la zurda de Chávez, porque el PPT... ¡Nos se rinde! ¡Sí! Llévatelo.